¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Gracias por estar con nosotros. Son las 12 del mediodía. Mientras usted está disfrutando de su almuerzo, nosotros le brindamos la mejor información y lo más destacado a nivel nacional e internacional. Gracias por su fiel sintonía acá en el interior del país y a nuestros hermanos y compatriotas que están fuera de nuestras fronteras, conectados en nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales. Gracias siempre por preferir informarse con Noticias 12 y confiar en el trabajo periodístico de este medio de comunicación. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones. Iniciamos hablando sobre temas vinculados a la economía. Y es que algunos productores están recomendando a las autoridades realizar una campaña masiva, esto, para prevenir el ingreso de lo que se conoce como el caracol africano. Veamos el reporte que nos ha preparado Gabriela Solorzano, quien nos explica en qué pudiera afectar esta plaga. Quiero decirle que no hay alarma, que no nos alarmemos, que todavía no lo tenemos en el país. ¿Cuál es la importancia de él? Él es polífago, se alimenta hasta de 200 tipos de cultivos, principalmente aquí nos va a afectar lo que es plátano, cítrico, hortaliza, maíz. Pero él se puede alimentar incluso de materiales de descomposición y hasta de estiércol de animales. Esa es la importancia. Además de eso, que al humano le transmite un onemato y puede afectar el sistema nervioso central, también puede ocasionar, transmitir algunas bacterias que producen alguna colitis. Esa es la importancia de él. ¿Dónde están? Bueno, primeramente se determina en Punta Cano, en República Dominicana. Y se ha determinado en Costa Rica, en Guanacaste. Pero el gobierno Tico está haciendo todos los esfuerzos para tratar de erradicarlo, que sería lo mejor, porque si no tendríamos ningún riesgo nosotros. Y entonces, en el país no existe. Tenemos la amenaza que ahora tenemos cerca, que está en Costa Rica. Pero esto es un molusco, un caracol, no es un insecto que va a venir tan rápido. Entonces, él camina, se arrastra como 50 metros en la noche. Entonces, él es difícil que venga por su propia cuenta. ¿Cómo es que ha llegado él a los diferentes países? La mayor parte es que la gente lo traslada como mascota. Como es bonito, pues, la gente lo ha trasladado así. No podemos hablar de erradicación porque no lo tenemos. Entonces, el que lo tiene es Costa Rica. Costa Rica está haciendo todos los esfuerzos para erradicarlo. Sí, Costa Rica lo logra excelente. Aquí el gobierno tiene la mayor responsabilidad, pero no solamente el gobierno, pues, a través del ICSA, tomar todas las medidas cuarentenarias para evitar la entrada del caracol. Pero, pero, el personal, los que trasladan cosas de A para acá, en furgón y todo eso, deben de tener el cuidado de no traerlo. Entonces, no es solamente el gobierno, sino de todo participar, hacer una campaña. Pienso yo que el gobierno debe hacer una campaña principalmente dirigida a los transportistas de no, de evitar, pues, tener el cuidado de no traer el caracol. O que vengan los huevos, porque también él puede venir en huevos. Y también comunicarle a la gente de que eviten traerlo como mascota, porque generalmente la diseminación de él a través del mundo, pues, ha sido que la gente lo ha llevado como mascota. Pero él por sí solo no tiene mucha diseminación. Hasta ahorita no tenemos nada, pero sí se tiene que hacer una campaña para evitar la introducción de él y una campaña donde debemos de participar todos. Pues, no solamente el gobierno, pues, no solamente el ICSA, sino que todo el personal que esté involucrado. Siempre en temas vinculados a la parte rural y a la producción de nuestro país. Un proyecto de la Unión Europea estaría beneficiando al menos a 3.020 familias de la zona norte de nuestro país. Ellos serían beneficiados con seguridad alimentaria. Veamos más detalles que nos brinda Gabriela en el siguiente reporte. La Unión Europea apoya la economía rural y la seguridad alimentaria en el norte de Nicaragua, con una nueva iniciativa que está permitiendo a las poblaciones de las zonas beneficiadas tener una dieta balanceada rica en vitaminas y minerales y obtener ingresos mediante la venta del excedente de sus cultivos en un mercadito verde ideado para este fin. La calidad de vida y la economía están mejorando en 3.020 familias del área rural de Nueva Segovia, Madrid, Ginotega, Estelí y Matagalpa, pese al poco acceso a la tierra y a la falta de lluvias. En lo que va del año, estas familias, lideradas de un 65% por mujeres, sembraron huertos en sus patios para producir vegetales, hortalizas, frutas, mustáceas, raíz y tubérculos. Estas acciones se han desarrollado en el contexto del proyecto Impulso de la Economía Rural y Periurbana en tiempos de crisis y más allá, por el Programa Mundial de Alimentos con fondos de la Unión Europea. La alimentación de estas familias era básicamente de carbohidratos y comidas grasosas y no contaban con un ingreso económico fijo. El cambio ha sido por etapas. Primero, las familias fueron capacitadas, asistidas y fortalecidas con la entrega de semillas, insumos y fertilizantes para asegurar su autosostenibilidad, contando con el seguimiento de 20 organizaciones de productores. En el municipio del Jícaro, Nueva Segovia, la cooperativa Santiago asistió con semillas, insumos y fertilizantes a 200 familias para producir vegetales y hortalizas como tomates, cebolla, chiltoma, pipianes, ayotes, repollos, zanahorias, remolachas y pepinos. Más del 40% de esos núcleos familiares están al mando de mujeres. Las familias también aprendieron a manejar sus huertos, como protegerlos de plagas y enfermedades, y sobre el valor nutricional de lo que producen y ahora consumen. También fueron capacitados en temas de seguridad alimentaria y prevención de la violencia de género. De acuerdo con los técnicos del proyecto, la venta del excedente de hortalizas y vegetales atrae a los consumidores locales de manera que las familias siempre consiguen vender la mayoría de sus productos y obtener ingresos para comprar los alimentos que no producen en sus huertos, completando así la dieta familiar. El proyecto aún no finaliza y en lo que resta de su ejecución, el Programa Mundial de Alimentos y la Unión Europea tienen como meta cubrir a 6.000 familias vulnerables. Es momento de presentarles a continuación las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Las temperaturas máximas esperadas para este viernes, León Chinandega 28-31, Managua-Masaje-Granada 26-28, Carazo-Riva 25-28, Madrid-Nueva-Segovia 27-28, Esteligen-Otega-Matagalpa 22-25, Huaco-Chontales-Río-San Juan 27-29, Río Blanco-Naviría 24-26, Tren Gromilero 26-27 y Caribe de 25-27 grados Celsius. Las velocidades de viento estimadas de ráfaga estarán entre 51 kilómetros por hora desde Nueva Segovia hasta la parte de Huigalpa-Chontales y de Ginotepe hacia arriba, manteniendo condiciones de fuertes ráfagas de viento durante el transcurso de este día y fin de semana. Para hoy viernes, mantenemos siempre las condiciones de altas presiones de 1.012 a 1.016 milibar, como la presencia del Frente Frío Número 10, desplazándose cerca del Haití, República Dominicana y Jamaica, con desplazamiento más hacia el oeste, como también la presencia del Frente Frío Número 11, localizado en el Golfo de México. Estas son las condiciones de posibilidades de lluvia en el transcurso de horas de la tarde hacia el atardecer, afectando bastante con lluvia, algunas con descargas eléctricas en las zonas de Rosita, Siona y Alamecamba, como también en la zona del Tortuguero hacia Río Blanco, como también en las zonas de Blue Dream, Mueylo Mueyla, Guinea, la zona también de Matagalpa, hacia buscando la zona de Estelí, con algunas condiciones de lluvia también para en horas de la tarde, para la parte del noro occidente y Managua, como también a parte de San Carlos. Para el día de mañana, sábado, mantenemos siempre las altas y bajas presiones y desplazándose el Frente Frío Número 10 hacia el noreste, como también el Frente Frío Número 11, predominando en la zona del Golfo de México, las condiciones de lluvia para este día sábado, pues disminuyen un poco, siempre manteniendo algunas lluvias esporádicas en la zona de Alamecamba hacia el Cuá, como también de Caraguala hacia el Tortuguero, el Ayote y la Estrella. Mantenemos del Ayote hacia Juigalpa, Huaco y Río Blanco, y la zona del Cuá hacia buscando las zonas de Ocotal y Murra. En mismo tiempo, en la zona de San Francisco Libre y Villanueva, hay algunas lluvias esporádicas en las zonas de Managua y San Carlos con algunas lluvias fuertes y zapoas que se puedan estar generando. Para el día de domingo, mantenemos que el Frente Frío Número 11 se mantiene estacionario en la zona del Golfo de México, sin incidencia sobre el área de Centroamérica, mientras que en nuestro territorio mantenemos siempre altas y bajas presiones, con pocas condiciones de lluvia que se estarán manteniendo para el día domingo, exceptuando algunas zonas, principalmente en la zona de Punta Gorda y la zona de Laguna de Perlas que tendrán algunas lluvias esporádicas. El resto del territorio, como podemos apreciar, no tendremos posibles precipitaciones para este día domingo. El Frente Frío Número 11 sigue estacionario en la zona del Golfo de México, formándose una baja presión que está acercándose siempre hacia la península de la Florida y Cuba. Y al mismo tiempo, mantenemos que nuestro territorio alta sin bajas presiones, con pocas posibilidades de precipitaciones, exceptuando en la zona del Caribe, de Bilwe, Prisapolca, de Caraguala, Triángulo Minero, Laguna de Perlas, la zona de Bluefield, Muello Puey, en la Guinea de Punta Gorda, algunas lluvias de entre las zonas de Guaspán, buscando hacia el noroeste, San Francisco Libre, algunas lluvias esporádicas y ligeras en la zona de León y San Carlos, que mantendremos condiciones de lluvia. Vamos a cambiar completamente de tema. Al menos seis personas han sido detenidas en los últimos días, esto vinculados a casos del narcotráfico que se realiza en Managua y también en los departamentos de nuestro país, según información de las autoridades. Autoridades policiales informaron la detención de un joven de 31 años, a quien le ocuparon dos kilos de cocaína, valorados en 52.725 dólares. Ayer miércoles aproximadamente a las 3 de la tarde, miércoles 21 de noviembre, en la vía pública, exactamente del puente peatonal, una cuadra al oeste, en el reparto Motastepe, Distrito 2, Departamento de Managua, patrulla policial que realizaba labores de vigilancia y patrullaje, perfiló automóvil Honda Placa M313-320, conducido por el sujeto Elías Ezequiel Telles Rojas, de 31 años de edad. En el registro realizado al vehículo se encontraron dos paquetes rectangulares envueltos en plástico transparente con sustancia color blanco. La prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 2 kilos con 109 gramos. Asimismo, en la requisa corporal, al delincuente se le ocupó un arma de fuego tipo pistola. El resultado pericial, el equipo técnico de investigaciones policiales realizó inspección, fijación fotográfica de las evidencias en la escena de los hechos, investigadores de criminalística realizaron peritajes químicos, concluyendo resultados positivos a cocaína. En la aplicación de la técnica se detectaron partículas de cocaína donde en el automóvil vestimenta, dorsales y palmares del delincuente Elías Ezequiel Telles Rojas, con resultado a partículas de cocaína. Asimismo, el jefe policial detalló otro operativo donde cinco delincuentes fueron capturados por presuntos abastecedores de drogas. El día lunes, 22 de noviembre del año 2021, aproximadamente a las 4 de la tarde, en el kilómetro 26 y medio de la carretera Panamericana Norte, la Policía Nacional perfiló camioneta La placa M311674, conducida por Francisco Emilio Pérez Chavarría, de 61 años de edad, acompañado de Juan Alberto Rocha González, de 33 años, Juan José Castro Rugama, de 50 años, y Juan Pablo Vargas López, de 38 años. En la requisa del vehículo, se encontró mochila de color negro, conteniendo tres paquetes rectangulares, envueltos con cinta adhesiva, con sustancia de color blanco. La prueba de campo concluye positivo a cocaína, con un peso de 3 kilogramos, con 157 gramos. En el segundo caso, la Policía Nacional incautó 5 libras de marihuana en el Distrito 1, Reparto de Villa Fontana, Departamento de Managua. De igual manera, el lunes, 22 de noviembre del año 2021, aproximadamente a las 7 y 50 de la noche, cuando la Policía realizaba labores de vigilancia y patrullaje, capturó al sujeto Levi José Morales Rodríguez, de 21 años de edad, por el delito de abastecedor de drogas. Marcos Medina, Noticias 12. Vamos a realizar nuestro primer corte comercial. Al regresar, les contamos que el Consejo Supremo Electoral ha publicado en la Gaceta Diario Oficial la lista de ciudadanos proclamados electos tras las votaciones realizadas en el mes de noviembre, acá en nuestro país. Los detalles de esta información al volver. Gracias por continuar informándose con nosotros acá en Noticias 12. Tal y como le comentamos previo al corte comercial, el Consejo Supremo Electoral ha publicado en la Gaceta Diario Oficial de nuestro país la lista de ciudadanos y ciudadanas que han sido proclamadas electas por las autoridades tras las votaciones que se realizaron el 7 de noviembre, acá en Nicaragua. La resolución del Consejo Supremo Electoral dice lo siguiente. El Consejo Supremo Electoral, en uso de las facultades, que le confiere la Constitución Política de Nicaragua y la Ley Electoral 331 y en cumplimiento de la actividad número 36 y 37 del calendario electoral, el día de hoy, 26 de noviembre, se hizo la proclamación de electos y electas en las elecciones realizadas el pasado 7 de noviembre. Esta resolución ha sido publicada en la Gaceta Diario Oficial donde se especifica cada uno de los nombres y cargos de quienes fueron electos por los ciudadanos nicaragüenses en los recientes comicios generales de nuestra nación, donde hubo una amplia participación ciudadana de 65.26%. Es lo que dice esta publicación en la Gaceta Diario Oficial. En la proclamación se declaran electos de manera definitiva como presidente y vicepresidente de la República de Nicaragua a los ciudadanos José Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana. También se proclaman electos los diputados y diputadas propietarias y suplentes de la Asamblea Nacional. En total, 91 diputadas y diputados propietarios, de los cuales 10 diputados son hombres, de los cuales se dividen en 46 mujeres y 45 hombres. Se proclaman también los diputados y diputadas propietarias suplentes al Parlamento Centroamericano. 10 mujeres propietarias y 10 diputados propietarios varones. Además, se hace efectiva la convocatoria a través de los partidos y alianzas de partidos políticos para que los diputados y diputadas electas y electos ante la Asamblea Legislativa tomen la promesa de ley ante el Consejo Supremo Electoral el día 9 de enero del año 2022. De la misma manera, los electos al Parlamento Centroamericano el día 15 de enero del 2022, todo de acuerdo a lo que establece la Constitución Política de la República de Nicaragua y la ley electoral. Importante hacer referencia a lo que dice a continuación. Esta resolución no admite recurso alguno, dado que, en cumplimiento con el calendario electoral, el tiempo que tenían los partidos y alianzas políticas para presentar recursos de revisión a la publicación de resultados provisionales, incluyendo el recibimiento y procedimiento de este poder electoral, de conformidad con la ley, culminó de forma definitiva el pasado 18 de noviembre 2021. Voy a repetir el párrafo. Esta resolución no admite recurso alguno, dado que, en cumplimiento con el calendario electoral, el tiempo que tenían los partidos y alianzas políticas para presentar recursos de revisión a la publicación de resultados provisionales, incluyendo el recibimiento y procedimiento de este poder electoral, de conformidad con la ley, culminó el pasado 18 de noviembre 2021. El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua resalta el ejemplar desarrollo del proceso de elecciones generales 2021, donde se garantizaron de forma definitiva y efectiva unas elecciones libres, justas y transparentes para todos los nicaragüenses. Es lo que establece esta resolución que ha emitido el Consejo Supremo Electoral en relación a la publicación de los electos y electas en las votaciones que se realizaron en noviembre de nuestro país, el 7 de noviembre. Y justamente usted está viendo en imágenes la larga lista de diputados que ha obtenido, según el Consejo Supremo Electoral, el partido en el gobierno, el FSLN, no así los otros partidos políticos que decidieron participar de este proceso de votaciones que fueron convocados en nuestra nación. Voy a leer al menos a los primeros seis diputados que ya han sido proclamados electos por parte del FSLN, entre ellos Gustavo Porras como diputado propietario, también Amada Pineda como diputado propietario, David López como diputado suplente, Wálmaro Gutiérrez, diputado propietario, Virginia Molina, diputado propietario, Carlos Wilfredo Navarro Moreira como diputado propietario y también como diputado propietario, Chaira Nastasha Downs Morgan. Son parte de esta larga lista de parlamentarios que continúan en el parlamento nicaragüense tras estas votaciones 2021. En el caso del PLC, solo se reporta como diputados María Ide Osuna en el primer cargo, quien se reelige como diputada nicaragüense. También está Lester José Flores como segundo diputado y ante el parlamento centroamericano Socorro Reyes, Ludendorff Rosales. Y en el caso del candidato que quedó en el segundo lugar, según los resultados, Walter Espinosa también se mantiene como diputado ante la Asamblea Nacional. Ahí está la publicación oficial en la Gaceta, por si usted tiene alguna duda de este listado. Y para conocer también quiénes serán sus nuevos diputados y diputadas ante la Asamblea Nacional. Vamos a cambiar de tema. Y es que los jubilados recibirán su treciavo mes y su mes de jubilación a partir del próximo 2 de diciembre. Es lo que refieren algunas organizaciones de jubilados y pensionados. A partir del 2 de diciembre, alrededor de 312 mil jubilados recibirán su pago correspondiente al mes de diciembre y su treciavo mes, explicó Rigoberto Muñoz de la Unidad Nacional de Jubilados y Pensionados de Adultos Mayores. Ya se acordó la programación que comienza a partir del 2 de diciembre con los que recibimos pensión ordinaria de vejez, que son de las 750 semanas, que es a partir del 2. El día 3, los 3 y 4, la pensión reducida, que incluye pensión de viudé, pensión por incapacidad total y parcial, y la pensión de los lisiados de guerra. En total somos 312 mil, que esto va a mover bastante la economía y el comercio. Y lo otro es, para tranquilidad de los pensionados, es que ya en el 2020 está garantizada su pensión de todo lo que es el año. Porque también ha habido ahí una duda y una desconfianza, que el INN ha venido recuperando cartera, ya solo en este año estuvo alrededor de 80 mil afiliados, que son los datos que ya más o menos nos están proporcionando y nos han estado explicando hasta el día de hoy. Muñoz agrega que han coordinado para que hayan autoridades policiales y que les brinden seguridad en los diferentes lugares donde los jubilados recibirán su dinero. Que haya una coordinación y presencia de la policía, porque han habido focos de robo cuando se aproximan estos pagos y donde más problemas hemos tenido en el 7 Sur y en el Centro de Pago de Lindavista. En los departamentos ha habido más control. Noticias 12, Darlen Tellez. Y siempre en temas vinculados a la economía, preocupa el alto índice de remesas que está llegando a nuestro país. No porque están oxigenando a la población y ayudándole a enfrentar las dificultades económicas, sino porque la mano de obra calificada y el talento nicaragüense se está yendo por las fronteras. Así lo refieren algunos analistas económicos. Las cifras del creciente indicador de remesas que ha recepcionado Nicaragua en los últimos meses debería causar preocupación en la sociedad puesto que la mano de obra y el talento nicaragüense está yendo fuera del territorio, explica el economista Marco Aurelio Peña. En términos de desarrollo, el ser humano va buscando su autorealización y cuando en su país de origen no encuentra esa autorealización, tiene que tomar esta decisión difícil, porque es difícil separarse de sus familias, separarse del lugar de donde se ha crecido, de donde se ha educado, y la gente se va. ¿Qué pasa ahí? Hay un gasto público per cápita, de alguna u otra manera, sea en salud o educación, pero en la que se ha incluido por parte del Estado, sin embargo, esta persona va a realizarse a otro país. Y únicamente revela esa alta dependencia. Por eso también he dicho que las relaciones políticas, las relaciones económicas internacionales también dependen de un manejo adecuado de las relaciones políticas internacionales. ¿Por qué? Porque Nicaragua es una economía muy pequeña y altamente dependiente de los países del resto del mundo. Solamente para confirmar, hasta la fecha, de manera acumulada, es decir, al tercer trimestre, se han recibido 981 millones de dólares por parte de Estados Unidos, 227 millones de dólares de parte de España 196 millones de dólares por parte de Costa Rica, 54 millones de dólares por parte de Panamá y luego hay un restante 6% de otros países del mundo. Esto es muchísimo más dinero que cualquier flujo de inversión extranjera directa. El analista también reconoce que las condiciones sociopolíticas son otro factor que incide y motiva a los ciudadanos a salir del país. Esto es especialmente cierto hoy en día cuando hay inestabilidad política y conflictos sociales. Entonces, la migración, regular e irregular, además de tener causas económicas, también hay causas sociopolíticas. El fenómeno de las remesas monetarias desafía inclusive el paradigma del homo economicus egoísta o inclusive desafía cualquier política pública de un gobierno. Porque estamos hablando de privados o particulares que se van a otro país y en virtud de su trabajo en el exterior mandan dinero del ingreso que obtienen, mandan una fracción del dinero a sus coterráneos, a sus familiares para que puedan aliviar el consumo de bienes básicos o la adquisición de artículos de uso corriente y salir adelante. Entonces, por ese lado, ¿por qué digo que es negativo? Por la alta dependencia que nosotros tenemos al flujo de remesas monetarias. Marcos Medina, Noticias 12. Vamos a continuar con más información. Cambiamos de tema. Hablamos ahora sobre la situación de pandemia en el mundo y particularmente los nuevos hallazgos de la comunidad científica en torno a nuevas variantes de COVID-19 que pueden ser muy graves para la salud de los ciudadanos. Ante la noticia de que existe una nueva variante del coronavirus en Sudáfrica y al parecer se está propagando con rapidez por ese país, las autoridades sanitarias mundiales se encuentran preocupados y alertas. El jueves, el ministro de Sanidad de Sudáfrica, Joe Palá, informó que los científicos de la red de vigilancia genómica del país descubrieron una nueva variante del COVID-19. Actualmente, se denomina B.1.1.529 y no cuenta con un nombre específico. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud lo clasificó como una variante bajo vigilancia. El 18 de diciembre del 2020 se detectó en Sudáfrica la variante B.1.351, también llamada beta. Sin embargo, con la B.1.1.529 los científicos dijeron que tienen un número inusualmente alto de mutaciones, con más de 30 en la proteína clave de la espiga. Tulio de Oliveira, director del Centro de Respuesta Epidémica e Innovación, dijo que esta variante tiene muchas más mutaciones que las que esperaban y afirmó que se están extendiendo rápidamente, por lo cual esperan ver una versión sobre el sistema sanitario en las próximas semanas. Además, el doctor aconsejó a las personas que eviten los eventos de superpropagación. Aún no está claro qué transmisible podría ser, pero las autoridades sudafricanas expresaron su preocupación porque la mutación puede llevar a una evasión inmunitaria y a una mayor transmisibilidad. sin embargo, dijeron que es demasiado pronto para saber el impacto de estas mutaciones sobre la eficacia de las vacunas contra el COVID-19 y que se necesitarán más estudios para conocer la gravedad clínica de la variante con respecto a las demás detectadas. Aunque los científicos no tienen claro exactamente dónde se originó la nueva variante, esta ya se está detectando en varias zonas. De acuerdo a Palah, la variante se ha detectado en Sudáfrica, Botsawana y en un viajero a Hong Kong procedente de Sudáfrica. El viernes, el Ministerio de Salud de Israel anunció que ya han detectado el primer caso de la nueva variante en su país. El caso es de una persona que regresaba a Israel desde Malawi. Están esperando resultados de las pruebas de otras dos personas de quienes se sospechan podrían estar infectadas. El ministerio dice que tres de las personas estaban vacunadas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Vamos a información de carácter internacional. Vecinos de nosotros, los hondureños, elegirán a sus nuevas autoridades este fin de semana. Además de la elección de presidente y vicepresidente, también se renovarán el parlamento y las 300 alcaldías. Veamos. Honduras elige presidente el domingo. Dañado por la corrupción, la pobreza y la violencia, el país centroamericano renovará además el parlamento y cerca de 300 ayuntamientos. De los 13 candidatos presidenciales, dos destacan en intención de voto según las encuestas. La favorita es la candidata de izquierda Xiomara Castro. Al frente del partido Libertad y Refundación, aglutina cerca del 43% de intención de voto. Es la tercera vez que se presenta respaldada por la imagen de su marido, el expresidente Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado militar en 2009. Castro se presenta como la opción para reencaminar Honduras hacia una salida a su crisis general económica y política agravada por huracanes y pandemia. En segundo lugar estaría el candidato de la derecha Nas Rías Fura del partido nacional con algo más del 28% de intención de voto, directamente vinculado con el presidente saliente Juan Orlando Hernández. Alcalde de Tegucigalpa, presente en los papeles de Panamá por su vinculación con una empresa en paraíso fiscal, Asfura ha intentado desvincularse de la imagen de candidato oficialista continuador de la gestión del actual presidente de Honduras. Tiene a su favor la maquinaria electoral del gobierno y el clientelismo de unos 200.000 funcionarios. La presencia permanente de bandas de delincuencia organizada sumada a la ineficacia policial, traficantes de droga a gran escala y una corrupción que ha dañado profundamente la sociedad hondureña ha alimentado la inmigración masiva y desembocado en una violencia política que se ha hecho notar en esta campaña electoral. Tiziano Breda, analista para América Central de Grupo Internacional de Crisis, asegura que la violencia relacionada con la política ha alcanzado niveles sin precedentes. Ya se considera que entre 26 y 31 asesinatos ocurridos en el último año hayan tenido unas motivaciones o hayan afectado a políticos. El domingo Honduras se enfrentará en una situación de crisis económica profunda al dilema de continuidad o cambio. Observadores de la Unión Europea se han distribuido por el país en previsión de intentos de fraude electoral. En otras informaciones ha ocurrido una tragedia en Siberia y es que se ha registrado una potente explosión en una mina de carbón que ha dejado a 52 personas fallecidas. Tragedia a 250 metros bajo tierra. Un accidente en una mina de carbón de Siberia ha dejado 52 muertos entre trabajadores y miembros de los equipos de rescate. Una explosión de metano provocó que el lugar quedara inundado de humo a causa de algunas de las muertes. 239 personas fueron evacuadas. El suceso ha ocurrido en la mina de Lisbiadnaya en la región de Comerobo. Las autoridades han declarado tres días de duelo. Impacto, aire, polvo y entonces solimos el gas y empezamos a salir tan lejos como pudimos. Me estaba arrastrando y entonces sentí que me agarraban, extendí mis brazos hacia ellos, no podían verme. La visibilidad era mala, me agarraron y me sacaron. Si no fuera por ellos estaríamos muertos. Las autoridades han iniciado una investigación sobre posibles errores en la seguridad de la mina. El director y los altos cargos han sido arrestados. El presidente Vladimir Putin ha enviado sus condolences a las familias. En 2004 una explosión de metano en la misma explotación dejó 13 fallecidos. Aunque no son comunes los accidentes con este gas son la primera causa de mortalidad en la industria minera del carbón. En Ecuador las organizaciones estudiantiles han salido a las calles a protestar por el recorte presupuestario al tema de la educación en esa nación. Protesta estudiantil en Ecuador Cientos de universitarios y docentes marcharon el jueves en Quito para rechazar el recorte presupuestal a la educación superior anunciado para el próximo año. Las organizaciones del sistema de educación nos hemos movilizado para exigir al gobierno nacional entregue presupuesto digno para la educación. Solo a la universidad ecuatoriana le están reduciendo 117 millones de dólares que esto afectará a la oferta académica a la infraestructura al pago de docentes como también afectará efectivamente a becas y ayudas económicas. El gobierno del presidente Guillermo Lazo planea destinar casi 1.170 millones de dólares para la educación superior en 2022 lo que representa una baja de alrededor de 6% frente al presupuesto de 2021. Según un comunicado de legislativo la asamblea nacional dominada por la oposición le pidió al gobierno que revise las asignaciones a los sectores de educación y salud o que procure compensaciones que aseguren a las universidades y escuelas politécnicas ampliar los cupos para los nuevos estudiantes así como para reactivar la investigación. Y a continuación queremos compartir el festejo como señor Rolando Álvarez obispo de Matagalpa quien este sábado 27 de noviembre arribará a sus 56 años de edad. Esto es parte del inicio de las celebraciones que el pueblo con mucho cariño le ha ofrecido a monseñor Rolando Álvarez por ser un obispo firme cercano al pueblo en momentos de dificultad con una voz profética y también con un buen sentido del humor ha participado en actividades eclesiales de nuestra provincia y por supuesto se ha destacado por ser un obispo cercano a los jóvenes cercano a las personas necesitadas y también cercano a aquellas personas que sufren algún tipo de acciones a su integridad física y a sus derechos así que enviamos un cordial saludo a monseñor Rolando Álvarez quien este sábado 27 de noviembre arriba a sus 56 años de edad un obispo y sacerdote muy querido por los fieles de Matagalpa y por todo Nicaragua también es administrador apostólico de Esteli y sobre todo bailarín es bueno bailar monseñor Rolando Álvarez muchas felicidades hacemos un corte comercial al regresar hablaremos sobre la celebración de la purísima concepción de María y las recomendaciones que ha brindado la iglesia la arquidiócesis particularmente en este sentido de regreso con más información para usted acá en Noticias 12 Monseñor Silvio Fonseca Vicario de la familia en la arquidiócesis de Managua ahí están los nicaragüenses a celebrar con mucha fe y devoción la novena en honor a la purísima concepción de María y sobre todo rezar por nuestra patria tal y como lo ha orientado la arquidiócesis de Managua Domingo 28 de noviembre comenzamos la purísima en todo nuestro país invitando a todos los nicaragüenses a que a pesar de las circunstancias tanto sociales como sanitarias invitemos hoy a todos nuestros vecinos como lo hemos hecho siempre y hemos aprendido en dos años las medidas de bioseguridad para que evitar todavía pues posibles contagios ya nosotros hemos aprendido pero todos a celebrar la purísima independientemente de nuestra situación económica la Virgen se encarga de multiplicar lo poco lo mucho que tengamos importante es que no se ha perdido la devoción no solamente no se ha perdido la devoción se ha fortalecido porque frente a tantas circunstancias que estamos viviendo hoy más que nunca nuestro pueblo lo dice en voz alta Dios y la Virgen tienen que sacarnos de esta situación y por eso lo hacen con tanta devoción de manera que Dios se ha valido pues de nuestra historia nacional para fortalecer esta devoción en todos los nicaragüenses pero quiero después de animar a los todos los nicaragüenses que somos católicos la mayoría a celebrarla quiero también exhortar a animar a todos aquellos que siendo católicos lamentablemente los han obligado a separarse de esta devoción obligándolos a hacer cosas contra sus hermanos cualquier mal que hayan hecho nunca es tarde para que se arrepientan y frente a la imagen de la Virgen nos convirtamos volvamos a nuestras raíces recordemos que solamente el que tiene a Dios en su vida puede dar paz y puede sembrar la paz en la sociedad de manera que no tengan miedo ustedes que nos están oyendo en este noticiero si se han alejado de Dios y los han obligado a hacer cosas que no deben de hacer este es el momento no tengan miedo que Dios nos ama a todos y Él es perdón Él es amor y Dios quiere que vivamos la paz de Cristo organizaciones feministas de Nicaragua celebran de una forma silenciosa y en resistencia el día de lucha contra la violencia hacia las mujeres este salón es evidencia de la difícil situación que enfrentan organizaciones feministas de Nicaragua a quienes se les ha impedido cualquier tipo de celebración pública por tal razón el día de lucha contra la violencia hacia las mujeres ha sido conmemorado en silencio sí por cinco años consecutivos pues el movimiento de mujeres y las feministas y defensores de derechos humanos pues nos hemos visto inhibidas de salir a las calles hay una prohibición de facto digamos que ejecuta la policía y que nos prohíbe salir a las calles a manifestarnos en contra de la violencia el último intento que logramos hacer fue en el año dos mil diecisiete pero decenas de policías y antimotines nos impidieron realizar la marcha en el recorrido que teníamos previsto el nivel de impunidad y el nivel de inseguridad en el que viven las mujeres pues provoca un daño al conjunto de la sociedad por eso es que el 25 de noviembre adquiere relevancia porque es el día en que denunciamos en que sensibilizamos a la sociedad y también exigimos al Estado que cumpla con la obligación de asegurar el derecho de las mujeres y de las niñas a vivir libres de violencia Blandón explica que el país sufrió un retroceso en materia de legislación contra la violencia hacia las mujeres con la reforma que se implementó a la ley 779 mire tenemos una ley la ley 779 que es la ley integral contra la violencia de género el problema es que la ley fue reformada y en esa reforma se perdió el objeto el objetivo de la ley la ley estaba diseñada precisamente para prevenir sancionar la violencia contra las mujeres pero en la reforma que hizo que aprobó la asamblea nacional a solicitud del señor Ortega se planteó que el objetivo era proteger a la familia no, esto no tiene nada que ver eso ya está en el código penal y también está en el código de la familia la ley 779 se formuló se propuso desde el movimiento de mujeres con el objetivo de proteger a las víctimas de la violencia machista entonces así como está esa ley ya no nos sirve es decir tenemos que volver a la versión original que es la que establece cómo debe de proceder el estado y sus instituciones para prevenir para sancionar y para reparar a las víctimas de la violencia machista Marcos Medina Noticias 12 algunos especialistas en seguridad ocupacional explican en qué consiste la norma ISO 45005 vinculada a la situación de pandemia que vive el mundo muy bien de esta manera vamos a culminar entonces este informativo a las 6 de la tarde tendremos ampliación de estas y otras noticias será hasta entonces a las víctimas